Tengo un gusanito en el fondo del jardín, se esconde en la tierra y vuelve a salir. Tengo un gusanito en el fondo del jardín, se esconde en la tierra y se va a dormir. Hasta que llega una aranita chiquitita, sube a la montaña, baja ante la araña, sube a la montaña y vuelve a bajar. Y el pobre gusanito lo va a despertar. Y entonces aparece el caracol, camina despacito el caracol. Venía a jugar conmigo, le dice el gusanito, venía a jugar conmigo, caracol chiquito.